En 1864 ya hay referencia de la creación de los Estatutos de la Sociedad de Pesebristas. La primera noticia que se tiene de la Asociación de Pesebristas de Barcelona es la publicada en el Diario de Barcelona, conocido popularmente por el Grusi. La primera noticia que se tiene de la Asociación de Pesebristas de Barcelona La primera noticia que se tiene de la Asociación de Pesebristas de Barcelona La primera noticia que se tiene de la Asociación de Pesebristas de Barcelona Nací en Villanueva y la Gentrú, provincia de Barcelona Y mi afición a los pesebres me viene de muy pequeño, debía tener yo nueve o diez años que ya ayudaba a mi padre que tenía una gran afición para el pesebre. Con mi padre hacíamos pesebres de corcho y musgo con unas montañas de fondo hechas con cepas de la vid y forradas de papel de periódico untado con hieso y después pintadas. Normalmente eran pesebres bastante grandes y bueno, nos requería bastante tiempo su elaboración con cantidad de figuras populares y bueno. Íbamos a la montaña a buscar hierbas y troncos de árboles y cosas que parecieran árboles pequeñitos así como el musgo y empezábamos para la purísima a hacer el Belén y duraba pues hasta casi casi la vigilia de Navidad que estaba terminado. Bueno, la Asociación de Barcelona nace en el año 1863 porque tenemos la referencia de sus estatutos y una referencia del periódico El Diario de Barcelona en el cual dice concretamente que se forma una asociación de pesebristas en Barcelona similar a algunas que ya habían existido anteriormente. O sea, quiere decir que antes alguien ya había montado alguna asociación pesebrista. ¿Por qué se funda una asociación pesebrista? Pues muy sencillo, porque en aquella época mostrar el Belén no era como ahora que vas, enciendes la luz y todo queda iluminado y se expone el Belén y fantástico. En aquella época el Belén estaba iluminado con candiles de aceite y entonces la iluminación había que encenderla poquito a poco, despacito y complicado. Entonces ellos hicieron esta asociación para ponerse de acuerdo, hoy abres tú, mañana abro yo, yo tal día expongo, tal día expones tú y así se repartían dos días. Los estatutos que hicieron en el año 63 son muy divertidos porque prácticamente son unas anécdotas más que unos estatutos. Dice cómo se tiene que iluminar un Belén, qué días se tienen que exponer, qué tienen la obligación de hacer los Belénes, pero entre medio hablar que si no se puede jugar a los juegos prohibidos, que si no se puede hablar de política, que hay unas penalizaciones especiales para cada cosa, que si algún socio tiene que ser expulsado, pues los demás llevarán luto. En fin, son unos estatutos muy divertidos que te pasas un buen rato leyéndolos. Y entonces esta asociación va teniendo sus más y sus menos, va teniendo sus baches, ahora me caigo, ahora me levanto, hasta el año 1921, que entonces ya sí se hace una refundación en serio, se hacen unos estatutos en serio, y a partir de este momento hasta hoy, esta asociación ha tenido todos sus documentos, toda su historia, de todas sus actividades que se han hecho a lo largo de todos estos años. La asociación actualmente tiene unos 300 socios, aproximadamente 290 y pico por ahí, pero bueno, podemos decir 300 socios. Durante toda su historia, pues esta cifra ha ido variando desde los 600, 700 hasta los 300 actuales. Ha habido épocas en que antes de la fundación de la Federación Catalana de Pesebristas, pues muchas entidades eran socias de la Asociación de Barcelona. Después, cuando se fundó la federación, pues estas entidades dejaron de pertenecer directamente a la Asociación de Barcelona y pasaron a formar parte de la Federación Catalana de Pesebristas. Barcelona siempre ha sido una ciudad que el pesebre lo ha tenido muy presente. Tenemos el pesebre de la plaza de San Jaume, hay personas que están de acuerdo con él, hay personas que no, hay personas que les parece fantástico, hay personas que lo critican brutalmente y amargamente, pero cifras de este pesebre, pues se van a 1.200.000, 1.300.000 personas que pasan para ver este Belén. En un plano más reducido de cosas, hace unos años la Asociación de Barcelona empezó a hacer el pesebre del Museo Marés y en el pesebre del Museo Marés, pues los últimos años, este no porque ha sido un año atípico, pero pasaban entre 130.000 y 150.000 personas teniendo en cuenta que es un recinto cerrado. Aparte de esto, pues muchas parroquias hacen Belénes, algunos centros también, las escuelas, nosotros, el concurso de pesebres está muy concurrido, por lo tanto, creemos que sí, que hay una gran afición en Barcelona por el pesebre. Quizá las casas actuales no tienen la posibilidad de las antiguas, que eran grandes casas y permitían poder disponer de grandes espacios para poner el pesebre, pero la gente continúa y la prueba también es que la Fira de Santa Llucia pues se continúa manteniendo y continúa vendiendo figuras a troche y a moche. ¿Y en Cataluña? Pues yo creo que en Cataluña también, porque si tenemos en cuenta que las cifras de visitantes de los pesebres, la mayoría de ciudades donde se hacen exposiciones son las exposiciones más vistas que hay, pues creo que sí, nos estábamos hablando de que en un año normal pueden ir en Cataluña a ver pesebres unas 1.600.000 personas, o sea que las cifras nos avalan en que hay una gran afición y creo que, sinceramente, que va a más, o sea, estamos viviendo una época de oro del peseurismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace la revolución a la hora de cómo se tienen que hacer los pesebres? Primero incorpora el yeso a la construcción, por casualidad, estaba haciendo un pesebre en un convento y hacía unas montañas que no le salían bien porque el corcho no terminaba de darle los brúmenes que él quería y en un rincón había dejado un saco de yeso de una reparación que había hecho, le pidió si se lo podía dar y entonces allí empezó a moldear unas montañas de fondo mucho más suaves, mucho más realistas y a partir de aquí empezó ya el hacer sus pinitos con el yeso y hacer construcciones con el yeso y también marcar el pesebre en perspectiva y marcarlo, hacerlo dentro de un diorama. Un diorama es como los que todo el mundo a lo mejor lo sabe, pero es como si fuéramos, si viéramos un pesebre como si hubiera en un escenario y entonces la mayoría de veces un diorama solo toca un solo tema y en cambio el Belén en general toca todos los temas que tienen relación con la infancia de Jesús. El diorama a lo mejor solo muestra la vida de Egipto o la adoración de los reyes o el buscando albergue o la anunciación a los pastores, la visitación a Santa Isabel o la anunciación a la Virgen. Entonces esto crea una revolución, esta revolución se convierte en la Escuela de Barcelona, famosa en todo el mundo. Los italianos vienen, la parte de la Lombardía, vienen interesados a Barcelona a aprender sus técnicas y sus ideas y hoy en día no solo las han copiado sino que las han evolucionado y están convirtiéndose en grandes maestros del pesebre en general y algunos de ellos son como Antonio Pigón y están reconocidos en todo el mundo. Esta idea, no me está mal decirlo pero a veces hay que decir grandes cosas, se me ocurrió a mí antes del simposium que se hizo en Sitchos para que enumerar los 150 años de la Fundación de la Asociación de Barcelona. Lo compartí con los compañeros, con Carlos Terragó, lástima que ya no está, con Albert Catalá, con los amigos italianos y empezamos ya a poner hilo en la aguja para que en el mismo simposium de Sitches se aprobó una moción en la cual se pedía ya que se empezara a trabajar para que el velenismo o el pesebre fuera declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Estos pasos han ido lentos pero se van dando poquito a poco, sin prisas pero sin pausas y bueno, estamos ya a punto de que el Ministerio de Cultura de España pues declare, lo declare ya patrimonio inmaterial en España y entonces empezaremos ya a trabajar para que la ONU, la UNESCO perdón, le dé su título total ¿no? Y entonces pues bueno, claro que me lo imagino y espero poderlo ver sin que pase demasiado tiempo. Ojalá tuviéramos tiempo de poderlo tener terminado para el 2023, pero si no para el 2024, pues 2023 lo digo para, porque es el centenario de los 800 años de San Francisco, pero que si no es el 23, pues que puede ser el 24, a ver si ya lo tenemos, lo podemos terminar de una vez para siempre. ¿Qué significaría esto para los belenistas? Hombre, yo creo que significa un gran reconocimiento a la hora de cuando hables de pesebres muchas veces, o de belenes muchas veces, sobre todo aquí en Cataluña a veces alguien te dice, ah, esto es un pesebre, cuando quiere decir que una cosa tiene poca importancia o está hecha mal hecha, o que estás vendiendo una moto que no tiene, yo creo que entonces que la UNESCO declare patrimonio inmaterial de la humanidad el pesebre, quiere decir un reconocimiento internacional al pesebre y a los pesebristas, porque en el fondo lo que se va a declarar patrimonio va a ser el pesebrismo, el pesebre en sí sería más bien un patrimonio material, porque es tangible, en cambio el pesebrismo que es una corriente, un movimiento de toda una gente que dedica horas y horas de su tiempo libre a este arte, pues yo creo que para todos ellos sería una gran medalla poder llegar a esta meta. Bueno, yo conozco escultores prácticamente los de casa, los de Cataluña, empezando por Ramón Amadeu, el cual, bueno, sabes su vida y milagros porque no has leído los libros, Talán, también un gran pesebrista, un hombre que hacía unas figuras de estilo hebraico fantásticas, sus camellos, sus animales, pues son muy espectaculares. Está Masdeu, que también es un gran animalista y, concretamente, pues fue el primero que se preocupó mucho de encontrar el realismo en los camellos. El camello, aunque parezca mentira, era un animal bastante desconocido, los dibujos que se conocían eran unos dibujos muy malos, eran unos dibujos que los camellos parecían más diplodocus, sobre todo de la cabeza, que un camello. Entonces, aprovechando que vino un circo a Barcelona, pues Masdeu hizo sacar a los camellos y darles vueltas, que se arrodillaran, que se tendieran, y de esto hizo apuntes. Y es curioso porque hay camellos de Masdeu antes de este proceso y camellos de Masdeu después de este proceso, y evidentemente son bastante distintos. Está Linus Félix, un gran pesivista también, supongo, de la escuela de Talarn, porque tenemos muy pocas referencias sobre él. Tenemos en la asociación, hay unos caballos y unos pajes y un rey negro muy espectaculares, y un pastorcillo que toca la flauta. Tenemos, pues, los clásicos, Castells. ¿Quién no conoce a Castells? Castells ha hecho figuras prácticamente para todo el mundo, especialmente Martí, que hacía unas figuras preciosas y de gran movimiento. Por lo tanto, está Lani Sagamuns, que también, pues, principalmente Manel y después Andreu, pues han hecho figuras también, cantidad y cantidad de figuras, de pesebre, de calvarios, en fin, cualquier cosa que se le pedía lo podía hacer. Como anécdota, puedo también decir que Martí Castells, por encargo, hacía otras cosas, como, por ejemplo, los indios y los cowboys de la casa Comansi, que todos los de mi edad, cuando éramos pequeños, jugábamos con ellos al fortapache que teníamos y que nos habían traído los reyes. Otros autores, pues, como Campuzano. Campuzano es un autor de una estética más modernista, de sus figuras muy alargadas, muy grecoreanas, por decirlo de alguna manera, con unas manos súper delicadas, con unos dedos súper finísimos, y que, bueno, sus figuras no dejan indiferente a nadie. Mi gran amigo, el doctor Catá, que prácticamente siempre ha hecho figuras para él, y nos dio a la asociación de Barcelona una buena colección que tenemos, como el empaño, y también me gustaría hablar de, seguro que me dejo, pero me gustaría hablar de un paréntesis de las figuras populares, las figuras estas de barro prácticamente sin cocer o cocidas en el horno de casa, estas figuras de cacharrería que se vendían en la feria de Santa Llucia y en las tiendas de cacharrería de los pueblos, donde todo el mundo iba a comprar figuras que si tocaban el agua se deshacían, que si se caían a la mínima se rompían porque no tenían ninguna consistencia, pero que tenían un encanto, o que tienen, las que aún guardamos, tienen un encanto muy especial, muy entrañable. Y me gustaría terminar hablando de mi gran amigo Carlatalá, con el que había pasado muchas tardes sentado en su casa con su hija Monse hablando. Yo sabía que si un día iba a casa de Carlatalá por lo que sea, por encargar una figura o sencillamente para verlo, porque hacía tiempo que no nos veíamos, pues era ya pensar que iba a estar toda la tarde y a lo mejor mirabas el reloj y decían, pero si son las 8 de la noche, Dios mío, si me están esperando en casa y aún tengo que ir a Milanova. Y habíamos estado hablando de lo humano, de lo divino, de las figuras del barro, de como él era actor de teatro, pues de las mil anécdotas que habían pasado en el teatro. Yo me gusta pensar que era un hombre polifacético, o sea, antes de jubilarse, por la mañana trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona como funcionario, por la tarde hacía teatro y a veces dos funciones tarde y noche, y cuando tenía tiempo pues hacía figuras de pesebre. Hay quien dice que mientras trabajaba en el Ayuntamiento se estudiaba los papeles del teatro para la tarde saberse el papel, mientras estaba ensayando y tenía ratos libres dentro del escenario tenía una fiambrera y iba haciendo figuras, ninots, que los llevaba a él. Y después, mientras hacía teatro, pues también, mientras no salía al escenario, allí en un rincón iba modelando figuras o trozos de figuras que después en casa terminaba empalmando, o sea, que era una vida totalmente dedicada tanto al arte como al funcionariado, pero sin que hubiera distancia entre una cosa y la otra. No podemos olvidar una serie de escultores actuales como son Daniel Alcántara, con unas figuras muy realistas, muy bien terminadas, muy bien pintadas y que constantemente va ampliando su colección. Y Gemma Bertrand, que antes Lani, su padre, se dedicaba principalmente a hacer complementos para Belén como las palmeras, chuperas y cosas de este tipo y ella empezó a trabajar con los moldes de Munch y de Daniel y está haciendo piezas muy, muy interesantes y muy bonitas. Tenemos a Montserrat Ribes, la gran Montserrat, mi amiga. Yo la considero una gran amiga. Montserrat es una persona excelente de un trato sensacional, simpática, divertida, donde cabe, donde he pasado tertulias muy interesantes, hablando de pesebres y de no pesebres. Una escultora que tiene fama prácticamente en todo el mundo, donde sus figuras rezuman sensibilidad. Una figura de Montserrat nunca te dejará indiferente. Juan Vives, otro escultor que prácticamente se hace sus figuras para sus Belénes, pero unas figuras de un trazo muy simple, pero a la vez que también tienen mucha ternura. que te crees que lo que estás viendo de aquella figura es verdad. Tampoco Golot, con toda su tradición pesebrista, el taller del arte cristiano que continúa haciendo piezas de las que hay repartidas por todas partes. Ellos continúan la tradición, continúan haciendo sus figuras. Está Joan Montero, que hace figuras de madera y algún que otro taller, y algún que otro artesano que tampoco ahora me viene su nombre a la memoria y que son gente, pues, Golot siempre ha sido. Olro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo regular los LEDs? No pierdes la regulación del color seleccionado. Gracias por ver el video. Las principales ventajas que tiene el LED. Las ventajas más importantes de este tipo de fuentes son su bajo consumo, su larga vida útil, su tamaño reducido, un encendido instantáneo y un excelente índice de reproducción cromática. Reproducción de los colores de una fuente de luz alrededor del 90%. Última generación de controladores LED automáticos. Aquí podemos ver las imágenes de dos de los controladores de la empresa F+. El L800 es el controlador que he utilizado en todos mis proyectos desde que salió en el mercado. Este controlador tiene una calidad y fiabilidad excepcional. En estas gráficas podemos observar la distribución de los perfiles para recrear en un diorama el efecto día y noche. También podemos observar que cada perfil puede ubicar una tira de LED blanca y una tira de LED RGB. En esta fotografía podemos observar la ubicación de las tiras LED en la parte superior del diorama. Es una instalación de iluminación fija que también combina la tira blanca con la tira de color. En esta gráfica podemos ver la parte trasera del equipo L800 en la que podemos observar los diferentes conectores de entrada y salida que tiene el equipo. Aquí podemos observar las diferentes conexiones que tiene el driver. En la parte superior tenemos las conexiones de entrada de alimentación. En la parte izquierda tenemos los conectores para interconectar los diferentes drivers. En la parte derecha tenemos la salida para las tiras LED y a la parte inferior tenemos los micro interruptores para hacer la programación. En esta gráfica podemos observar la interconexión de los diferentes drivers con el equipo y la conexión de las tiras LED con cada driver. En esta otra gráfica podemos observar la conexión del módulo relés con el driver. El módulo relés nos sirve para accionar motores, flash, máquina de humo, etc. En esta gráfica podemos observar que el driver también se puede utilizar las diferentes salidas para poder accionar luces de antorcha, luces del fuego, proyector de diapositivas, iluminación para fibra óptica, LED de enfoque para escenas o las tiras LED para interiores de las casas. Aquí podemos observar el puerto de conexión con el ordenador para poder programar el equipo. Aquí podemos ver la programación que hice para el diorama del Star Trek sincronizada con el vídeo de la nave viajando por el espacio siguiendo la estrella de oriente hasta llegar a Jerusalén. En esta gráfica podemos observar la salida HDMI para el proyector. A continuación podremos ver varias fotografías de ambientaciones de dioramas realizadas todas con la tecnología LED y dos vídeos programados con el equipo L800 de F+. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video